y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon edición negra randomizer como cada cinco vídeos más o menos explico un poquito cómo funciona lo de randomizer a pesar de que en la descripción de este vídeo tenéis un link a otro vídeo en el cual lo expongo todo bastante más ampliamente pero bueno en resumen muy en resumen que os lo tenéis que saber de memoria si estáis siguiendo la partida o las partidas a pokemon utiliza un programa llamado un pr universal pokemon randomizer que lo que hace es eso randomizar hacer aleatorio ciertos elementos del juego podemos nosotros elegir qué elementos hacer aleatorios el juego va a ser exactamente el mismo da igual el idioma el idioma se va a mantener da igual la versión la versión va a ser la misma todo va a suceder tal y como sucede en el juego normal pero las cosas que pueden ser aleatorias van a ser algo podemos hacer que sean aleatorias muy aleatorias o completamente locas en el caso nuestro el mayor cambio que hemos que hemos hecho es el tema de los pokemon básicamente nos puede salir cualquier pokemon tanto de inicio como pokemon que tengan los entrenadores como pokemon salvajes en hierba en arena en agua en cualquier superficie te pueden aparecer pokemon salvajes pueden aparecer puede aparecer cualquier pokemon salvaje incluyendo legendarios porque hemos que no pertenecen a esta generación es decir no jugamos con los 156 pokemon que tiene pokemon negro sino que jugamos con lo que sería la pokédex nacional es decir 6 hasta el momento hasta la fecha 649 pokemon he dicho esto luego hay otros cambios menores los objetos que podemos recoger del suelo también son aleatorios las m o del juego o sea las máquinas ocultas las puede utilizar cualquier pokemon de tal manera que tenemos ciertos cierta flexibilidad a la hora de elegir nuestro equipo podemos elegir el equipo que nosotros queramos y podemos colocar las m o de la forma que nosotros queramos vale como si queremos jugar con cinco pokemon y el sexto pokemon que tenga cuatro m o y no lo vamos a utilizar para nada da igual como no importa el nivel pues ya está y luego pues el ratio de captura también es muy alto para poder capturar sin tener que estar horas y horas y horas buscando ese pokemon que se nos escapa y que no podemos atraparlo el ratio de captura es mucho más alto es el máximo posible que nos permite el juego o nos permite el pokemon randomizer pero no es el tope es decir no es perfecto cada pokeball no es una master ball es lo que quiero decir no o sea se pueden escapar los pokemon pero es bastante es bastante raro sobre todo con ultra balls ya os digo siempre digo lo mismo con ultra vos creo que nunca se me ha escapado ningún pokemon bueno estamos en la calle victoria hemos visto muy poquito de la calle victoria parece ser que es una especie de variación de lo que vemos de lo que vimos no hace tampoco demasiados vídeos en el monte tuerca en el cual hay una zona interior y una zona exterior que vamos a ir entrando y saliendo sistemáticamente y vamos a ir jugando con las subidas parece ser que desde el lado interior como donde estamos ahora podremos encontrar escaleras que nos permitan subir y después en el exterior hay una especie de terraplenes por los cuales si nos tiramos podemos avanzar hacia otras zonas de acuerdo dicho esto vamos a continuar de hecho solamente para venir aquí ya me han limpiado a un pokemon solamente lo que ha sido cruzar la ruta 10 que no sale en pokemon cruzar por lo que es la zona de examinación de medallas que tampoco hay una zona donde pueden salirnos pokemon y tal y los aleatorios que nos han salido por aquí y ya me han limpiado un pokemon la verdad es que el pokemon de hielo cae con bastante facilidad es muy débil pero bueno nada joder se han pasado un poco no en cualquier caso vamos a continuar justo donde lo dejamos en el vídeo anterior vale podemos seguir subiendo perfecto y si nos venimos aquí vale nosotros vinimos desde donde estaba este veterano que es el que está justo a la izquierda y tuvo una pequeña bueno era con una especie de tutorial había un chaval arriba que no se atrevió a tirarse por el terraplén nosotros si nos tiramos por el terraplén caemos otra vez a la zona ya como una zona ya vista así que no nos interesa hacer esto por lo tanto esto sería para volver así que ahí en medio tendría que haber algo esto será un entrenador ahora estaríamos si empezamos en la primera planta después hemos bajado a la planta baja y ahora estaríamos en la planta si plantaba planta baja o bueno planta baja primer sótano primera planta estaríamos ahora vale más o menos a esta edición bueno ya llevo dos o tres ediciones que las estoy jugando sin nada de mapas ningún tipo de apoyo de mapa y tampoco es que me haya hecho falta es todo bastante lineal pero bueno por lo menos que me vaya yo haciendo 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 un poco vale tenemos un problema con este tío y es que tenemos que tirarle con roca y no es muy eficaz tenemos que cambiar tenemos que cambiar de pokemon ya porque al ser un pokemon de lucha el siniestro no lo lleva bien o sea es resistente así que hay que pegarle con otra cosa que paliza bueno estoy más que por sentado de que tendremos que volver en más de una cuestión a al poblado a la ciudad caolín a recuperarnos ya lo sé ya 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 me he hecho a la idea vale lo interesante de esta zona es que al como siempre digo siempre que hay muchas plantas muchas salas muchas estancias diferentes los enemigos que suelen aparecer suelen ser diferentes en cada sala y en cada planta por lo tanto es un sitio cojonudisimo para poder luchar contra nuevos pokemon o poder encontrar nuevos pokemon de hecho antes de empezar a grabar he echado un vistazo a la pokédex llevamos 100 pokemon de esta de esta generación encontrados todavía nos faltan 56 mira ariyama que hijos de puta ariyama el enemigo y ariyama salvaje es que también que puta barbaridad todavía funciona todavía funciona bien es que triturar es lo que tenemos que haber cambiado pero bueno es que hace tantísimo daño el siniestro con este tío con tiranita además que lo tenemos potenciado que he dejado tres ataques vale si nos si nos tiramos por donde está el chaval la podemos liar pardísima estas zonas que están así las rocas un poco más osea el suelo está un poco más irregular pueden aparecer pokemon de hecho aparecen muy de seguido los pokemon salvajes a que miedo no me atrevo vale 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 aquí que objeto o que va a haber aquí vale vale aquí no hay nada aquí no hay nada si nos tiramos por abajo repetimos zona si no estoy confundido así que por aquí no me acuerdo vale Bueno, vamos a ir poco a poco. Si entramos aquí, podemos bajar. Podemos bajar y podemos subir. Y si bajamos... Creo que este es el camino bueno. Este es el camino para continuar. ¿Y aquí qué hay? Si subimos, subimos... A ver, espérate un segundo. Si subimos, tenemos una escalera que sube y una que baja. ¿Vale? En el interior. Por la que bajamos, creo que volveríamos al principio. Creo que se podría hacer un atajo. Lo cual estaría cojonudo. Y por arriba llegaríamos a esta puerta que hay superior. O sea, podemos ir hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia el puente que hay aquí. Arriba a la izquierda. Si entramos aquí... Hay otra escalera también de ascenso. Este... Fraxuro. Este señor no me suena. Se ve que es un Pokémon evolucionado. O a medio evolucionar. Y como dirán los mojinos escocillos. ¿Y tú de quién eres? ¿Qué no me suenas? Vale, justo cuando me siento más perdido me topo contigo. Para celebrarlo vamos a entablar un combate. Bueno, mi teoría de que por aquí es el camino bueno. Se me está yendo un poquito al carajo. Vale, sin problemas. Este tío va a caer. Si todo va bien de un golpe. Le tiramos roca. Bueno, serán de dos porque el gilipollas me ha esquivado. Y ahora encima de todo se ha subido la defensa. Me parecerá gracioso, ¿verdad? No me jodas. No, vale. Pues no me ha jodido, ¿no? Más gente. Esto no es nada. Ibisor. Cambiamos de Pokémon. Sacamos a Torqual. Ibisor. Primera evolución. Yo creo... ¿De qué nivel? ¿43 también? Sí. Yo creo que con un Vareda será suficiente para tumbarlo. Hijo de puta, es más rápido que yo. Lo cual no es ninguna sorpresa. Ojalá. Es. Ojalá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué guay! ¡Pareces de fuego! ¡Pareces de fuego! Muchos turnos gastas tú para prepararte para lanzar un ataque muy potente, mientras tanto yo te mando al carajo. ¡Pareces de fuego! 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 Por este, por ejemplo. Ahí va. Y volvemos otra vez al ruedo. Grimer. Y volvemos otra vez al ruedo. Nos enfrentamos a esta chica que será veterana seguramente. La unidora. Ahora que tenemos a un enfermero cerca. No me jodáis. Ponedme pokémons que den mucha experiencia y que sean durillos. No me pongáis estos lichillos que estos no hacen nada, hombre. Qué cabrón, me mete confusión el tío Moñas. Vale, atracado. Perfecto. La verdad es que en este juego la parálisis y la confusión hacen mucho menos efecto que en otros. Que normalmente, cuando dices de paralizar a un pokémon, te tiras 10 turnos sin moverte. Pero no, no, no. No es el caso. Bueno, no, 10 turnos, pero ya me entendéis. Este... Es que hay muchos pokémons muy parecidos, ¿vale? Así que un rollo que parece que tiene armadura, cuatro patas y tal. Y la verdad es que este me suena chino ahora mismo. Nivel 44. Voy a ir jugando el amor hermoso. Nada, 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 nada. El problema es que no podemos... Con el alboroto no podemos cambiar de... No podemos cambiar de pokémon hasta que no terminemos de alborotar. Y ahora que ya está alborotado, pues ahora no me interesa cambiarlo. Pues en total, para lo que le queda al tío. Vas a meterle viento y hielo. ¡No! Atacas antes que yo. ¡Qué hijo de puta, ¿no? Eso es una cerdada enorme. Pero cerdada a nivel máximo. Hay que ser muy cabrón. 2.900 a este tío. El otro que tenía el huevo le hubieran dado cerca de 4.000 probablemente. Y ahora saca a Pidgey. Lo mismo. Lo mismo. Esto es para compensar. Corte. Corte. Slaking. Creo que este es pokémon normal. De estos que tiene una resistencia bestial. Y tenemos que tumbarlo con ataques normales o de lucha. No, me va a aturdir, ¿verdad? Nada más me ha subido el ataque. Pero otra vez no funciona. Y le pegamos el hostiazo. Y cae. Es verdad, cuando lanzábamos este ataque lo utilizamos tan poco, no me acuerdo. Con este nos baja. 3.000 de experiencia. 6.000 y pico de experiencia solo este personaje. Y, ojo, era nivel 48. Madre mía. Muy bien. Ahora, por aquí. Y si no me he desorientado, estamos justo, justo, justo donde debíamos de estar. Donde tenemos que utilizar, empujar. Hola, chaval. Un Entei, pero colega, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos hoy, tío? Qué burrada. En Entei era fuego o rayo. Era... Bueno, me da igual. Fuego o rayo me da igual. Era... Hostia, era... Hostia, no me acuerdo. Era fuego. Vale. Es fuego, chicos. Raikou era... Estaba intentando pensar. ¿Cuál era el de...? Espera, es este, es este. ¿Sobrevivimos? No. Sí. Dos puntitos. Vale. Estaba pensando cuál era el de rayo. Digo, si este es el de fuego, ¿cuál es el de rayo? Bueno. No dan mucha experiencia estos legendarios. Y la madre que los parió. En cambio, un Slaking nos da 3.000 y pico. Bueno. Bueno, esto es el atajo. Esta chica es... Otro. Claro que sí, hombre. Que me quedan dos puntitos de vida. Por las risas. Por los jajas. A falta de dar un paso para tener el atajo, ¿sabéis? O sea, es que manda huevos la cosa. Bueno, por lo menos la primera hostia te la llevas. Mira. Pues mira, me vas a hacer subir a nivel 49 probablemente. Efectivamente, sí. Roca afilada. A ver. Esto suena bien. Roca afilada de roca. 100. Precisión 80. Clava piedras muy afiladas al objetivo. Suele ser crítico. Es que este tío es lucha, no es roca. No estoy contento con lo que he hecho, pero bueno. Y ahora por aquí arriba. Vale. Subimos, tendremos que salir y tendremos que irnos hacia la izquierda. Vale. Ok, ok, ok. Vale. Anda, mis Pokémon no paran de decir que soy la mejor. Vamos a comprobarlo. Pues bueno, a lo mejor no eres la mejor, pero no pasa nada. ¡Palo! Que es lucha también. Si nos descuidamos casi me da tiempo a hacer algo. Me da igual. Blasters, por ejemplo. Me da igual uno que el otro. Me da igual uno que el otro. Y ya está. es tontería blasto y contra blasto y nos podemos tirar un mes lanzándonos ataques de agua así que le tiramos con todo lo que tengamos un poquito más si cabe total nos vamos a curar ahora malo está no lo escucho en mi vida hola qué graciosa psíquica 3200 que burrada es salvajada tormenta de arena tormenta de arena es tormenta de arena tormenta de arena que dura cinco turnos y hiera a todos excepto a los de rojos ahora me enseñas tormenta de arena mejoras conservar movimientos antiguos no aprender tormenta de arena bueno seguimos no más experiencia que dinero es gracioso ojo que el ducho es de nivel 39 eh vale es un pokemon normalito pero ostras eh otro pokemon salvaje madre mía como están despesos ferrosid ni idea pero ferro suena a hierro no creo que lo vayamos a hacer gran cosa con esto este es luego el que seguramente sale así como colgado del techo hay otro pokemon que sale como colgado del techo no es eficaz porque además es planta y todo hacemos el pleno pues esto tampoco debería de hacerte gran cosa y como lo golpeamos físicamente la que nos hace daño para 400 puntos lo que aguantaba el cabrón vaya cagado me acabo de marcar gente guau vaya cagado me acabo de marcar pues nada olvidados de lo que os he dicho porque mi teoría era completamente incorrecta es decir solo hay un camino y es este de aquí entonces como se alcanzaba como se alcanza ese objeto de ahí tiene que ser por el otro lado dando toda la vuelta pero se supone que nosotros tenemos que ir hacia la izquierda es que tengo las mismas que con el otro desplanta que paso de estar peleándome contigo aquí a mala a mala con la izquierda con la izquierda no 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 Nos curamos otra vez Y por ahí arriba tiene que haber un camino Porque si no ya me he perdido completamente A bajar la velocidad Y desde aquí sacamos otro atajo más Que bueno, este atajo es mucho más pequeño Pero bueno, allá va Vale, podemos seguir subiendo Se supone que subir es lo último que debemos de hacer Es decir, queremos explorar bien la zona, por supuesto Qué bueno que es ese ataque de salmuera Qué bueno que es Y ahora qué Esta zona de aquí De la derecha Abajo No la hemos explorado Así que si en algún momento llegamos A esa puerta de ahí El camino correcto es El de la derecha El de más al fondo Porque si no quedemos aquí Tenemos que dar toda la vuelta El problema es que aquí No sé dónde tengo que caer Pero es que me parece Pero es que me parece que me da igual Donde caiga Esto es repetir Por repetir Efectivamente Da igual donde cayera Da igual donde cayera Porque Aquí no he estado yo Me dan calcio Y me dan un pasillo Aquí Ahora esto sí Ya no sé dónde vamos aquí No sé dónde vamos aquí A ver Si caemos O sea Si caemos desde dos plantas más arriba Si podríamos coger el objeto De la derecha Hay que dejarse caer O sea que por aquí abajo Ya pasaríamos por narices Si queremos coger ese objeto El cual tampoco me quita el sueño El problema es que no sé Lo que hay aquí abajo Aquí Si os fijáis Aquí Justo aquí A ver Me asomo ¡Ah! Mierda 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 Me ha cagado ¿Lo veis? Como ahí sí que había un objeto Vale Pues Hemos hecho Hemos hecho Una bifia Bastante Bastante importante Es más Yo casi casi que Votaría Que ahí abajo del todo Es por donde tenemos que salir nosotros Ahora tenemos que volver a hacerlo todo Desde el principio Míralo Desde Pero desde el putísimo principio Vale Eh Pokémon No Pokémon no Objetos A ver un segundo Vamos a ordenar esto Ok No Estos no son los objetos Son estos Ah Un cierto Le daré Estas cosas Se las daré A mis Pokémon Todas las que tenemos aquí Eh Eso tampoco es Entonces es aquí Cuerda huida Efigia antigua Escamabella Fósil Pluma Fósil Raíz Porque tenemos Fósiles todavía No debemos detenerlos Que se me escapa A mí Estos son equipables Hostia Estoy tonto ¿Qué pasa? Cuerda huida No Escamabella Fósil Pero si hemos comprado Estoy tontísimo Hoy Estos son Pokéballs Objeto equipable Cuerda huida Fósil Pluma Aquí He pasado tres veces Por él Nada No sé lo que estoy haciendo Vale Utilizo Utilizo el máximo repelente Joder Vaya empanada Chaval Vaya empanada Fina Ahora Sí Con Bueno Sí La verdad es que con los atajos Tampoco me habría hecho falta Pero bueno Mira que nos dejen un ratito tranquilos Que creo que no lo hemos ganado Me he equivocado ¿Verdad? Este no es el sitio Claro hombre Claro Éramos pocos Y me equivoco A ver Por aquí es atajo Por aquí subimos Por aquí subimos Ok Nos tranquilizamos Necesitamos atajo Vale Aquí es donde hemos dicho antes Que tendríamos que tirar Por el otro lado Tirar por la izquierda De hecho Aquí está roto Seta grande Pues parece que estamos cerca De la parte más alta Vale Aquí tenemos el combate No podemos ir arriba De ninguna de las formas Por lo tanto Tenemos que Adivinar Cuál de los dos caminos Que ya lo hemos establecido antes Por cuál de los dos caminos Nos tenemos que tirar Nos tenemos que tirar Por el demás a la derecha De momento Es el único camino Que tenemos disponible No me he podido curar antes No No me he podido No Lo he hecho mal Y no me he podido curar Vale Y no me he podido 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 Garbodor, ni idea Ah, sí Su, su, su sé cuál es Debería de ser El Pokémon debería ser súper débil Al fuego Pero la hostia de débil Básicamente porque la basura Suelta un gag que se llama metano Y es inflamable O sea que no es por otra cosa Madre mía Un breón Aunque había que pegarle a los siniestros Pues no, no sé Pues lanzallamas que te crío Podríamos haber Podríamos haber hecho muchas cosas Por cierto, tierra ¿Cómo le va? Pues creo que fuego le va mal O por lo menos no le va bien Pero como nos descuidemos Y nos enteramos Pues vaya una mierda Daño a lo mejor Por lo menos le hemos bajado El... O sea, no sé No sé qué le pica a Siniestro Lucha ¿Qué tonto que eres, hijo? Qué mal me caes Blastoise Uy, la madre del cordero ¿Pero qué te doy a ti, hijo mío? ¿Con qué te hago daño? Sí Justo lo que estaba pensando Si hacemos esto Ya lo arreglamos del todo Toma Golpecito para nosotros Otro golpecito para nosotros Está buen de broma Vale Nos venimos aquí Nos dejamos caer Entramos por aquí Y a ver que se tercia Cada uno que pasa por aquí Pone una cara distinta Es divertido mirarles Pero mucho más combatir Venga, combatamos Tiene que haber ordenado los pokémons No los he ordenado Bueno, la verdad es que este No tiene nada, ¿no? Pero bueno Ah Kiogre, kiogre Ok Ese rayo hielo no deberías de tenerlo tú Vaya buen hit que me ha hecho Qué hijo de puta más grande Qué hijo de puta con pintas Qué paliza me ha pegado Pues nada, a lo tonto Pero de dónde saca ese ataque de hielo Por el amor de Dios Qué cabrón Madre mía Ni se entera el colega No sé por qué le hacemos tan poco daño con fuerza Mira qué hostia me ha pegado Madre mía Espérate que también me tumba este Sí, sí Joder que se me lo tumba patas y todo Pero dónde vamos Gente Madre mía Qué desastre Y esto para curarse A tu casa cabrón Cuatro mil de experiencia Necesitamos diez mil puntos para subir un nivel de tiranita Anda que no hace falta tela ni nada con este A ver, por aquí hay salida Y si vamos por aquí Vale Esto era lo que yo quería ver Quiero usar fuerza Sí, quiero usar fuerza Ok Venga ya Venga ya, tío Si queréis matarme me lo decís Oye, te queremos matar Y ya está Y me matáis Y aquí pasa y después gloria Pero tío Un chiratina de nivel 41 Pero de qué vamos El caso es que El chiratina es débil Al otro Creo que con esto Lo te vamos a hacer una mierda Es débil a siniestro Si no recuerdo mal Esto es lo que te hemos quitado De un golpe A la mierda Qué barbaridad Esto es lo que le duele Madre mía No están poniendo De, de, de No están poniendo en su parte la gente Para que nosotros nos pasemos esta zona Simplemente moverlo aquí Y ya está Qué barbaridad Vamos a ver A ver Está claro que el camino es hacia la izquierda Eso está claro Ahora vamos a ver la parte de arriba No te voy a hacer daño No te voy a hacer daño con el hielo Si eres acuático A ver que eres acuático tú Vale Perfecto Oh No te voy a hacer daño A ver No te voy a hacer daño Esas cosas Ok No te voy a hacer daño se muere el chaval y yo y el otro no ya está suficiente y no quería nada más manto espejo conservar movimientos antiguos y evolucionamos por fin y ahora somos un corneto un magnum no somos dos helados van yukse espera un momento si ahora investigamos arriba teníamos esta sala y esta salida de aquí ostia que esto es la salida tú esto es la salida parece que hay un objeto ahí abajo pero la verdad es que no me atrevo a tirarme por esta ladera tan empinada vale eso no me preocupa ok la cosa es que por aquí salgo si salgo de aquí deberíamos de salir efectivamente a la liga pokemon el lugar donde podemos tendremos tiendas y tendremos todo tipo de cosas no por qué me da tan mal rollo este sitio la liga pokemon es la prueba definitiva a la que aspira todo entrenador aquí te podrás preparar bien para lo que te espera si pierdes aunque sea una vez deberás empezar de nuevo desde el principio cuidadito ahora que sabemos supongo que hablar con este señor será entrar pero porque hay tantas escaleras hablar con este señor nos debe de llevar a dar aquí es el lugar donde podemos descansar verdad hombre normalmente suelen haber más cosas pero a ver que tenemos aquí muy buenas en que puedo ayudarte a comprar eeeh balls balls a estas alturas para que quieres pokeballs en serio muy buenas en que puedo ayudarte a comprar vamos a comprar todo lo que nos salga de las narices ya que amaremos el dinero eso es lo de menos vale ok no me ahora simplemente nos queda explorar entonces por donde exploramos a ver lo primero que voy a utilizar es un max repel porque porque primero vamos a explorar la parte de abajo al final vamos a tener que bajar abajo del todo así que o mira que hijo de puta que cabronada vale con esto lo contaba yo vale dos caminos para tirarnos esa bola de mierda como se quita por aquí hay un objeto esto lo sabemos no no es que hay más cosas aparte vamos y no se notaba trozo de estrella que es un objeto para vender para que nos den un dinerito garra siniestra garra siniestra ah peintelecto eso no se lo que es carga tóxica no se donde estoy ah si ya se donde estoy mas o menos mas o menos se donde estoy pero me falta todavía un sitio que no se si es tirándome por el otro lado eh vale el repelente ha dejado de hacer efecto vamos a ver es si nos tiramos por aquí que pasa vale vale que comemos pitos entonces donde esta ese lugar por el que si nos tirábamos había un mmm mmm y ese sitio que esta cerrado ahí que putada no 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 ¡Gracias! Aquí está el objeto que yo decía Bomba Lodo 2 de Veneno Me parecerá gracioso, ¿no? Y ahora ya nos tiramos del todo Bueno, pues para bien o para mal esto está completamente explorado solamente me falta utilizar los atajos e ir subiendo hasta arriba del todo Lo vamos a dejar aquí Voy a vender Voy a subir otra vez arriba del todo Voy a vender Aquí es donde yo tengo la duda No sé si entrenar o no entrenar ¿Vale? O sea, no sé si ir a pecho descubierto o no Es que me parece que tenemos muy poco nivel para enfrentarnos al final del juego Sobre todo porque no sabemos el final del juego cómo va a ser O sea, se supone que tiene que ser como siempre Es decir, 4 entrenadores seguidos Con 4 Pokémon cada uno En total 20 Pokémon que tenemos que tumbar No sabemos de qué nivel Pero normalmente suelen ser entre 50 y 60 Estamos en 49 Así que cuando me salga un Pokémon de nivel 60 me puedo ir despidiendo de la vida Lo bueno es que normalmente entre un combate y otro siempre tenemos un momento en el cual podemos utilizar objetos Resucitar, curar, etcétera, etcétera Tenemos tanto dinero porque no hemos gastado dinero a lo largo de todo el juego que podemos recuperarnos entre combate y combate Es decir, tenemos 6 Pokémon para tumbar a 4 de ellos A las malas, malas Joder, ya nos tiene que dar mal para que nos tumben a los 6 Tenemos que tener muy mala suerte Recordemos que también son Pokémon completamente aleatorios No son temáticos Es decir, lo mismo sale No sé Un Kakuna Que no ataca Que lo mismo nos salen 2 legendarios O uno solo Que ya es bastante Para hacernos la vida imposible No que tengamos mala suerte y fallemos, etcétera, etcétera Entonces ahí es donde yo tengo la duda Podríamos hacer un intento Si fallamos, ganamos experiencia Ya vamos viendo cómo va el tema El problema no son los 4 El problema es que después nos tenemos que enfrentar al campeón El campeón suele tener 6 Pokémon ¿Vale? Y entonces sí que sería un cara a cara Y ahí es donde ya estarían los Pokémon de mayor nivel todavía Entonces si estamos entre nivel 50 y 60 Sería un 6 contra 6 Por mucho que nos curáramos Hostia, 10 niveles menos 13 en el caso de Vanilluxe Sería una auténtica salvajada No sé si farmear, no farmear Dejar de farmear Pues ya sabéis cómo va esto No lo sé No sé cómo hacerlo Pero bueno, que eso Lo que seguro que voy a hacer entre vídeo y vídeo Es subir O sea, subir, descansar Vender los objetos que no me interesen Y luego comprar Y a ver si puedo ordenar Para que se me queden a mano Los objetos de cura Es decir, pues Las pociones Los resucitar Y todas estas historias Para que no haya Para que no haya complicaciones Así que Mientras hago todo eso Lo vamos a dejar por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Pokémon Negro Randomizer Si queréis ya sabéis gente Nos vemos en el próximo Un saludo